Papá, aparte del carnaval, ¿qué nos hace a Barranquilleros? Eh... Le daré de comer ahora. Barranquilla es la capital. Barranquilla es la capital colombiana del departamento del Atlántico. Está ubicada sobre el occidente del río Magdalena a 7.5 kilómetros de su desembocadura. En 1993 fue organizada concesionalmente como distrito especial, industrial y portuario. Es uno de los puertos fluviales más importantes y activos de Colombia. Es el principal centro de comercio e industria de la región Caribe. En donde se exporta e importa gran cantidad de bienes y servicios para el país y el exterior. Pero, ¿qué sería Barranquilla? ¿Y qué sería un barranquillero y cómo lo identificaríamos? Podríamos llamarlo ciudad, sociedad o etnia. ¿Qué te hace Barranquillero y por qué es importante para nosotros y lo que nos gusta? Mmm, ¿qué diría el diccionario? Una ciudad es un conjunto de calles y edificios regido por un ayuntamiento o alcaldía cuya población es densa y numerosa. Etnia es cada uno de los grupos en el que se subdividen algunas poblaciones y cuyas características se pasan por herencia y por tradición. Una sociedad es una agrupación natural que constituyen algunas personas con el fin de cumplir mediante mutua cooperación todos o algunos fines de la vida. Mmm, cooperación, fines de la vida. Bueno, quiero contarte una historia, pero primero déjame hablarte de mi avión de papel. Él nos ayudará a entender más de la tierra a la que llegamos. Este artefacto tiene un sistema único que se amuelta a todo usuario, tiene capacidades impresionantes. Él nos permitirá conocer cada detalle de los lugares a los que visitemos. Es sencillo. ¿Hace cuánto crees que empezó todo esto? Bueno, déjame decirte que fue hace mucho, mucho tiempo. Con nosotros aún ni siquiera aparecíamos en los mapas. Sí, aquí en América, hace más de 10.000 años antes de Cristo, pero vamos a avanzar más rápido. Te lo voy a contar sencillo. O mejor dicho, déjame mostrártelo. Es por aquí. Hace mucho, mucho tiempo en la tierra, muchas sociedades empezaron a emigrar a través de todo el planeta. Y esto dio a un sinnúmero de civilizaciones que hoy conocemos. Ahora, antes no se conocía lo que era América. Y, mientras Occidente se desarrollaba, en América crecían grandes civilizaciones como la Inca, la Maya, la Azteca y muchas otras que dentro de nuestro país prosperaron por mucho tiempo. Hasta ahora empieza. No olvides suscribirte y escríbenos en la sección de comentarios. También puedes hablarnos por Twitter y recibir novedades desde nuestro blog. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.